buenos días mis amigos y amigas ya llegó por la que preguntaban la creñuda canal miren nada más cómo están espero y se hayan levantado con energía felices y si no ya les dije al dientes y un tazón de café y verán que en un ratito van a andar pero así en frío por todas partes hoy es ay dios mío cuando estábamos en cuarentena se olvidaban los días porque estábamos encerrados ahora porque me la paso todo el día haciendo algo hoy es miércoles y saben porque me acordé me acordé porque ayer fue día de descuento en ross para los de 55 años para arriba esperaba con ansias ese día porque quería ver a mis clientes favoritos y la verdad mis amigos les cuento que no mire a ninguno de ellos mire a uno así de muy de lejos un ancianito pero no me tocó atenderlo pero de ahí en más la mayoría de clientes no fueron creo que se están cuidando pero los que sí fueron y que si alcancé a mirar pues como les digo al ancianito es y luego andaba también otra señora que mire que cuando ya me iba iba entrando ella pero iban bien cubiertos así que si salen pues cúbranse su boquita porque a los mayores dicen que supuestamente es es mejor cubrirse pero de ahí en más mis amigos así si mire que uno se pelearon se dijeron cosas ahí dije y no porque al principio cuando abrimos acuérdense de las nueve de la mañana a las diez de la mañana les están dando oportunidad a los mayores de 55 años que entren a la tienda pero el muchacho que estaba en la puerta no sabía de eso así que dejó que entrar un montón de gente y yo iba entrando al trabajo cuando miré que abrieron la puerta y empezó a entrar mucha gente y le dije oye es que no tiene que ser nada más de 55 para arriba y en eso me lo miró la una de las muchachas que estaba así y le dijo si es cierto es martes así que se esquivaron como quien dice algunos de una de las señoras de la máscara que andaba en el teléfono entonces la viejita le dijo yes a te podrías cubrir por favor para de estar regando tu cob y por todas partes y la otra hoy dios mío se armó una trifulca y se dijeron de tantas gustas pero la señora mayor no se detuvo le dijo ponte tu máscara hablando por teléfono y si te vas a quitar la máscara no te pongas a hablar así que las señoras ahí se dijeron de todo pero miren mis amigos ya me estoy comiendo mi burrito ahorita de huevito con queso es mi desayuno con mi cafecito rico y pues otro día de trabajito me mandaron llamar que porque cerraron la tienda y no había gente y quedó un cochinero así que ah pues que le van a hablar pues a mayita es la que es buena para limpiar cochinero así que ni modo voy a entrar un poquito temprano pero pues eso era lo que quería yo mi trabajito así que los miro al ratito ya me voy a trabajar y me arreglo porque si no me voy a terminar yendo así van a ver que me van a sacar de la tienda por asustar gente pues mis amigas y amigos ya voy lista aquí para el trabajo otro día más a ver si les puedo grabar en mi receso de lonche algunas de las cositas tengo bastantes cosas que hacer hoy porque tengo que ir a agarrar la bola a llenar la cajita para alicia kim que ya se comunicó conmigo y me dijo que ella vive en california así que fue una de mis californianas tengo tanta audiencia de allí y me dijo que me dijo algo de sus gustitos y todo eso así que tengo que ir a la ross después de que salga del trabajo tengo que regresar a casa acuérdense porque mi esposo sirve inmediatamente al trabajo en cuanto yo llego tengo que venir a recoger a la chiclecito a mi otro niño y ir a la ross a tratar de comprar las cositas para alicia a ver alicia a ver qué encontramos porque te digo que casi no hay nada a ver si les puedo grabar un poquito de cómo está la tienda espero que esté un poquito más llena porque ayer llegó troca otra carga de mercancía y mis amigos que creen fui al cuarto de atrás cuando la estaban procesando y todo lo están rebajando todo lo que está llegando en las trocas está casi bajando los precios que que hubo los primeros días que abrieron así que pregunten en sus tiendas y pregunten qué día va a llegar la troca para que puedan ir ya en la tardecita ya que esté procesada porque va a haber más rebajas eso es si quieren comprar hoy si todavía ocupan ya les he dicho no se anden pasando de listos comprando lo que no no necesitan en verdad pues déjenlas dejo ir antes de que me regañen por ir manejando y hablando aquí con ustedes aunque yo les sigo diciendo que es como si fueran manejando y platicando con alguien aquí al lado mío pero pues yo sé que muchas de ustedes no les gusta que vaya manejando y que vaya pues platicando al mismo tiempo aunque el teléfono acuérdense lo tengo acomodado en la ventana y en el vidrio de ahí miren miren mis dos manos ven así que no llevo el teléfono agarrado ando aquí ahorita en mi receso de lonche pero les voy a enseñar cómo me voy a ir sección por sección en la tienda cómo estás pero si quieren venir a comprar ok miren esta es la sección la sección de las sandalias como pueden ver no hay mucha sección 9 de zapatos también hay mucha todos estos son nueve aquí hay unos cuantos y luego estos son 10 acá también hay 10 y 12 y luego estos son ocho y medio ocho los 7 6 y medio hay unos cuantos y mira aquí me encontré otras de las que yo compré pero todo esto no están rebajadas hay veces que si miraron en vídeos que están rebajadas en algún lugar pueden pedir que lo revisen enfrente puede ser que se haya rebajado también nada más que se lo pasaron que están estos pumas por 27.99 miren aquí estos main west por 9.99 tan bonitos me encanta lo blanco si hay cositas donde escoger pero pues no está ya está muy muy ralito los calcetines hay muchos calcetines para todos los que se les desaparecen en la lavadora cada vez que lavan en la secadora miren las cosas de estos son todos los 5 y medios 6 y todo esto accesorios está ralito quedan algunos cepillos y muchos adornitos para el cabello que yo sé que estos si rebajaron bastantito porque estos yo los rebajé se han de haber escogido los que estaban rebajados y dejaron los que no maletas grandes como esta que está ahí también está muy ralo los voy a tener que adelantar la voz porque cuídense con la música tan alta no quiero que me cancelen el vídeo miren nada más como está de vacío todas las bolsas los zapatos de niños el día que abrimos estaba llenísimo de zapatos y miren nada más está completamente ralo todo estaba hasta arriba había zapatos arriba encima dos unos de otros como pueden ver ya se los llevaron casi todos la ropa de niña muy muy ralita cualquier tipo de blusita nada más miren hay secciones que están completamente vacías miren nada más ropa de niño también donde hay está ralito no creen que está lleno la ropa de bebé estaba llenísimo y miren nada más no quedó nada sabanitas dejaron nada más las que están a precio completo todo el resto se lo llevaron había muchas de estas sabanitas por 99 centavos todo lo de bebé también muy ralo eso también les digo estaba llenísimo y los cuadros pues ni se diga arrastraron con todo juguetes miren también miren nada más juguetes hay unos cuantos también aquí esto sí a lo mejor no rebajaron o nadie quiere libros a ver vamos a revisar 4.99 precio regular precio regular precio regular precio regular por eso es que están aquí todavía porque están a precio regular las cosas para mascotas para perritos todo aquí estaba lleno de ropita y nada más queda esa muy escogido todas las camitas de perro se las llevaron accesorios para la cocina también está ralito si hay uno que otro pero casi lo que queda son puras cosas miren sets de cuchara por 6.99 los popotes había popotes así hasta por 99 centavos pero esto de seguro está a precio regular si 4.99 por eso es que está aquí esta está por 7.99 miren le echa unos nuros ahí y las zambute al agua caliente o me imagino que puede uno freír cositas también ah es como un sedazo para sacarle el agua cosas bandejitas para hacer postres por 5.99 más bandejitas para hacer postres 74 por 5.99 y están aquí porque están a precio completo por qué no me dijeron que andaba toda desgreñada que me meto al baño y me voy mirando las greñas que me cargo es que enfrente me pongo unas desgreñadas en ratos de que ando haciendo esto haciendo lo otro acomodando esto acomodando lo otro tratando de que la línea fluya pues rapidito para no tenerlos ahí parados y termino como que me agarré de los pelos con alguien y hasta ahorita que entré al baño dije híjole pues bueno peor me han mirado verdad así que qué tiene bueno hay que seguirle al tour de la tienda a ver qué miramos o a ver qué no miramos porque la verdad no hay nada las plantas nos dejaron sin ninguna miren nada más un arbolito aquí de 11.99 esto ayer se los enseñé la sección de la cocina digo de cosas para la casa adornos para casa muebles todo se lo llevaron allá todo eso era muebles lleno de muebles pues mis amigas y amigos ya regresé a la casita tuve que llegar casi como quien dice a la última hora porque como les digo cuando llego yo y cinco minutos después mi esposo se va al trabajo así que llegué del trabajo toda soleada anduve haciendo algunas compras en mi receso de lonche ya tengo el regalito para Alicia Kim aparte de lo que vira dentro de su cajita con su bolsa le voy a mandar unas cuantas fiestecitas de ropa y luego le voy a mandar otro otro accesorio así que ahorita estoy a punto de salir a la oficina del correo y esperamos que cuando lo reciba Alicia si puedes dejarnos algo en Facebook o o mandarme fotitos para ponerlas en un vídeo ya te dije si quieres te cubro tu cara para que no te salga pero espero y te gusten tus regalos y pues ya me voy amigos tengo que seguirle a ir a regresar todo eso unas cosas que tengo aquí que compré que la verdad mis hijos no las quisieron y al correo y andar como loca corriendo haciendo cosas que no he hecho en tanto tiempo porque no tenía carro ya aseguré el carro de mi hijo así que por mientras voy a estar usando ese hasta que nos levanten las horas poquito más luego aseguro el mío otra vez porque el mío es el que sale más caro con eso que supuestamente que es como un carro deportivo que no claro que no es no no es carro deportivo es de cuatro puertas así que pero no sé por qué me sale la aseguranza tan cara pero a ver mis amigos vámonos vámonos a las horas y si puedo después les sigo grabando y si no pues aquí les dejo este este blog de este día los quiero mucho besitos a todos adiós